Hola y bienvenidos a las últimas noticias. A mi manera, antes de vacaciones. Soy Carmen Cabra, periodista de Fruit Today. Si nuestro sector se consideraba ajeno a los ciberataques, ya podéis ir pensando que error. La cosa no es así. La industria frutícola sudafricana ya ha conocido sus consecuencias porque el sistema informático de todos los puertos trasnet se ha visto interrumpido y todas las operaciones retrasadas. Los operadores catalanes y araboneses de hueso, pero también los italianos, se las ven y se las desean y deben recortar pedidos y repartir la escasa producción. Así las cosas, muchas cadenas europeas han optado por reforzar sus lineales con frutas locales para tener abastecidos a los consumidores. Si las previsiones de manzana para Italia apuntan a la baja, la cosa aún puede ir a peor porque justo esta semana el Val d'Inom ha sufrido una fuerte granizada que ha causado daños en más de 600 hectáreas. Y más de lo mismo, no habrá mucha uva embolsada del Vinalopó porque ya van por la tercera granizada. Con esta situación más la carestía de la luz y del combustible, el IPC de los alimentos sube casi un 3%. Las valoraciones finales a la producción de berries o lubenses ya son oficiales. La campaña se ha cerrado con casi un 8% más de producción en fresa y se alcanzan las 281.000 toneladas. También ha subido el arándano, otro 8%, y roza casi las 50.000. La zambuesa no lleva al mismo camino porque disminuye un 4% su producción y se queda en las 46.000 toneladas. Si nos situamos en el Levante Español, tenemos una de cal y otra de arena. La de cal viene de la mano del trasvase Tajo Segura, cuyas reglas ya se han visto modificadas. Ahora el bombeo permitido se rebaja 11 hectómetros cúbicos, pasando de 38 a 27. El otoño se presenta calentito porque el conflicto se va a extender a la calle en forma de protestas y también a los tribunales, porque la Generalita Valenciana ya lo ha recurrido. La de arena, la buena, es que desde octubre el puerto de Alicante ofrecerá una nueva conexión intermodal hasta la terminal de Barking en Londres. Y hasta aquí hemos llegado, porque la redacción de Freak Today baja la persiana para recargar las pilas. Nos vemos en septiembre.